Más de alguna estudiante ha soñado con visitar Nueva York y conocer la Universidad de Harvard. Una oportunidad que 30 jóvenes de tercero medio de liceos municipales podrán cumplir gracias a sus altas calificaciones y traspasar distintos exámenes, los que les otorgaron un cupo para estar por tres semanas en el país del norte. Estoy completamente emocionada, la verdad, porque quedar seleccionada por esta pasantía fue un gran logro para mí y para mi familia. Y bueno, expectativas, conocer allá el país, compartir con las personas, aprender y perfeccionar más el inglés y algo que emociona junto a mis compañeros que también quedaron seleccionados. Principalmente estoy inmensamente feliz por haberme ganado este viaje, principalmente porque fue en base a nuestro esfuerzo, a nuestras calificaciones, a cómo nosotros somos en clases, cómo somos con nuestros compañeros y junto a nuestros profesores. Un beneficio que sorprendió y emocionó a los estudiantes, el que incluye los pasajes aéreos, pasaporte, estadía completa, alimentación y hospedaje, además de distintos cursos para reforzar y fortalecer el aprendizaje del idioma universal. Estoy tremendamente feliz y orgullosa, siento que es una experiencia maravillosa e inesperada. Un promedio en inglés, se tomó el promedio del año pasado, que fue 63, pero más que nada fuimos quedando por una selección que se hizo a través de una entrevista psicológica, una entrevista en inglés, oral y un ensayo. Padres y madres orgullosos acompañaron a sus hijos en esta ceremonia, donde se entregaron detalles sobre esta pionera iniciativa que es impulsada por un municipio del país. Es un logro lindo para ellos y una cosa que no está en nuestra expectativa y saberla, estamos muy emocionados como familia de poder llevar a cabo este proyecto. Súper contentos, emocionados, inesperados, creo que se conjugan varias cosas. Una, lo principal, es el esfuerzo de ella, porque este es un premio de ella, un sacrificio personal por su dedicación al estudio. Y lo segundo, es la gestión de la municipalidad, porque un viaje así es difícil de soportarlo, creo que imposible. El viaje está programado para el día 20 de agosto, fecha en que los alumnos de los siete establecimientos educacionales de Temuco conocerán parte de la cultura que envuelve a Estados Unidos. Estos 30 alumnos han sido seleccionados, no están sometidos a ninguna tómbola, sino que ellos se han ganado este viaje por conocimientos de inglés, por comportamiento y porque son alumnos que se han destacado dentro de sus respectivos establecimientos. Felicitaciones para ellos, para sus padres y esperamos que esta gira sea todo un éxito. Junto con los alumnos viajarán tres profesores de inglés y el coordinador del DAEM, una pasantía que cuenta con una inversión de aproximadamente 110 millones de pesos. Esta es una iniciativa única, no tenemos referencia respecto del sector municipal que hayan enviado una cantidad tan significativa de estudiantes a perfeccionar y mejorar su competencia en el idioma inglés a Estados Unidos. Por eso creemos que es una experiencia única en el país. Serán tres semanas en que los estudiantes estarán en Boston y Nueva York, un viaje que sin duda marcará un antes y un después en la vida de estos jóvenes de la capital regional.